A mi suerte empiezo a empacar La vida que llevo en mi casa no encuentro tu lugar Hice un trato con el dueño de un bar Nos prestan un techo y a cambio tengo que tocar Si hay algo, hay algo mismo El padre es comida de dioses y esta vez Vestejo con un vino que me regalo algún amigo Sabe mucho mejor y por mi pasaría mi vida Haciendo canciones, riendo de nada Volviendo sin colchón, una alta presión De la mano junto a vos Por mi pasaría mi vida haciendo canciones Tirando en el pasto, es mucho más barato Y hasta el sol, de la mano junto a vos Es un riesgo Lo vamos a asumir Mejor apuntar a la suerte que nos dé feliz A mi fe y te empiezo a empacar Viviendo contigo, me cago en el dueño del bar Me cago en el dueño Y también en el bar Y por mi pasaría mi vida Haciendo canciones, riendo de nada Volviendo sin colchón, una alta presión De la mano junto a vos Por mi pasaría mi vida haciendo canciones Tirando en el pasto, es mucho más barato Y hasta el sol, de la mano junto a vos Y de la mano junto a vos Si hay o no hay, da lo mismo El padre es comida de dioses Y esta vez, festejo con un vino Que me regalo algún amigo Y por mi pasaría mi vida Haciendo canciones, riendo de nada Durviendo sin colchón, una alta presión De la mano junto a vos Por mi pasaría mi vida Haciendo canciones, tirando en el pasto Es mucho más barato Y hasta el sol, de la mano junto a vos Y es mucho más barato Mirarse en el sol De la mano junto a vos